Adoro hacer nuevos amigos. ¿Quieren hacer nuevos amigos? Bueno, así se hace. Dales tu mano y diles hola. Hola. Tal vez haya alguien como tú que quiera saludar. Me agradan los amigos que yo tengo. Pero tener más es lo mejor. Sí, a mí me gusta el béisbol. Yo no puedo creerlo. Me gusta a mí también. A mí también. ¿Cómo está? ¿Qué hay de nuevo? ¡Buenos días! Si conozco a alguien más, quiero mujer. Aun si eres algo tímido, estará muy bien. Vamos, dame un apretón. ¡Anda, saluda ya! Dales tu mano y diles hola. Tal vez haya alguien como tú que quiere saludar. La amistad que crece es genial. Solo extiende tu mano y di. Quiero amigos hoy. Dales tu mano y diles hola.